Lo cierto es que para mí son fechas importantes. Hace exactamente 70 años, en noviembre de 1948, mi abuela, Victoria, cruzaba la frontera franco-alemana en Estrasburgo. Como refugiada de guerra polaca, buscaba un futuro mejor para sus hijos y sus descendientes. Lo cierto es que lo ha conseguido, y yo aquí estoy, y además defendiendo también ahora en Estrasburgo lo que ella quería, que era una Europa unida y una Europa de paz. Solamente recordaros que en esos momentos de ataques fuertes contra la Europa unida, la Europa de paz, que todos y todas queríamos, pues tenemos varias respuestas que está dando. Primero, una respuesta equivocada, una respuesta de las élites y partidos tradicionales, una respuesta cosmética, como lo vimos hace poco cuando dimitió el ministro de Transición Ecológica en Francia, el Nicolas Souleau, que nos dijo que claramente él no se podía quedar mucho más en el gobierno de Macron, porque al final quien mandaba de verdad eran los lobbies del agrobusiness, los lobbies energéticos o los lobbies de la caza. Pero frente a estas políticas cosméticas de las élites tradicionales, lo que tenemos de verdad es una frustración social, que efectivamente se está dando en muchos países, como en Francia, como en Grecia, como en España, y una frustración social que intenta recuperar ahora mismo los partidos de extrema derecha, desde Salvini, Le Pen, Orbán o Kaczynski, lo que tenemos es una frustración social que da cuerpo a una Europa de la confrontación, una Europa del odio, una Europa de la xenofobia, una Europa de todos contra todos, que en vez de decir refugees welcome, nos está diciendo refugees go home. Y esto es muy peligroso, por supuesto, porque reabre la puerta a los viejos fantasmas, los viejos fantasmas que ya vivimos hace exactamente 70 años. Y por eso estamos aquí, porque entre todas y todos tenemos que pensar cómo hacer para que frente al odio, a la xenofobia, podamos tener más bien una Europa de la solidaridad, una Europa de la esperanza y de los brazos abiertos. Tenemos que pensar entre todas y todos cómo hacemos frente al repliegue identitario, a los nacionalismos excluyentes, cómo hacemos para tener una Europa acogedora, una Europa de verdad abierta. Y también cómo hacer frente a los lobbies empresariales, a la urgencia climática y a la desigualdad, cómo podemos tener más bien una Europa donde el nuevo modelo económico se base en el empleo verde digno, las dos cosas a la vez, y la transición a la vez ecológica y justa, las dos cosas. Porque, como tú decías al principio, lo más importante es que ecología e igualdad van de la mano, son dos caras de la misma moneda.